¡Hola amigas y amigas! Bienvenidos, yo soy Blue. Estamos con Mario Kart Wii. Vamos a seguir con el jueguito, a ver qué tal se nos da. Ya vieron ustedes que es un juego un poquito especial, porque es un poco difícil. Bueno, no voy a decir que difícil, más bien es injusto. Vamos a decirlo así. Vamos a elegir la misma categoría. Ahora vamos a elegir a... ¿A quién vamos a elegir? No, a Koopa. No, vamos a elegir a... No sé, ¿no? A Koopa Troopa. Vamos a elegir a Koopa Troopa. Elegimos el manejo de todo terreno. Vamos a elegir este. A ver qué tal se ve. Y manual, para poder hacer los derrapes de manera manual. En el anterior vídeo hicimos Copa Chapinjón y Copa Flor. En esta cosa vamos a hacer Copa Caparazón y Copa Plátano. Como ven aquí en el principio de las letras, aparecen de dónde son esas... Originalmente son esos circuitos versionados para la versión de este juego, para Wii. Aquí ven que, por ejemplo, tenemos de Gamecube, Playa Beach, DS, Catarro de Diosi, Super NES, Valle Fantasma y Nintendo 64, Pista de Mario. Vamos a hacer este. A ver qué tal se nos da. El tema con este juego es que... Bueno, perdón, este es Gamecube, Playa de Peach. ¿Por qué? Bueno, aparte de estar en... Obviamente, en el Mario Kart Double Dash de Gamecube. Esta es la Isla Delfino. Que está en Super Mario Sunshine. Uno de los mejores videojuegos de Super Mario que ha existido nunca. Aunque no muy... No muy bien visto por la comunidad. Porque... Le han... Bueno, digamos que... Que no tiene mucha... Ah, hijo de su madre. Pero está bien, ¿no? Obviamente esta es la... La Isla Delfino. Creo que venía una bala, ¿no? Ah, me van a echar mi peor ítem de toda la historia de los videojuegos. El calamar. Quitárselo de encima. Bien. Vamos a echar hacia atrás. Miren estos como van hacia nosotros. Hay que evitarlos. Echar hacia atrás la bomba. Ahí está. Vamos. Vamos a echar el platanito. Se ve muy cool cuando se abre el... La parte de arriba del carrito. Para echar el objeto. A ver si se dan cuenta. Mira. Ahí está. Y echa el objeto. ¡Ay! Uy, casi. Bien, plátanos. Vamos a ver qué nos das. Por lo general. Mira. Ya vieron. O sea. Si esto no es ser un juego injusto, ¿qué es? Miren. Miren, miren, miren. Esta es... Ya vieron, ¿qué pasó? Esto... Por esto este juego. No es el preferido de muchas personas. De hecho, este juego suele ser... A veces hay gente que no lo puede ni ver. Dicen que es el peor Mario Kart Wii. O sea, Mario Kart ever. Por esto que acaba de pasar. Porque, sobre todo cuando juegas con personas. Cuando juegas con amigos. O sea, de ese. Porque se vuelve muy frustrante. Ahora nosotros íbamos muy bien. Íbamos muy bien. Y sin ningún tipo de alternativa. O defensa, vamos a decir. Nos quedamos en sexta posición. Y ustedes dirán, bueno, pues... Juega mejor. Sí, 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 sí. Pero es que... El chiste del juego no es... Es que puedes ser un profesional del juego. Miren. Ya vieron. Y aún así... Que te vaya mal, punto. Y al revés también, ¿eh? O sea, a veces tú puedes ir muy, muy atrás. Y de repente te dan... Te dan el ítem de la bala. O te dan... El caparazón azul. Y... Y puedes, pues, básicamente destrozar la partida. Vamos a ver si podemos hacer un poco... Un papel un poquito mejor. A ver si podemos agarrar... Agarrar... ¡Achín! ¡Ach! ¡Ah! Perdón de las perezas. Voy a intentar que no me quiten el cubito exactamente. Aquí es imprescindible... Pero imprescindible... Agarrar objetos. A ver. Vamos a... Híjole. Tercero. Bueno. Mejoramos un poco lo que es la... La carrera anterior. Al menos... Pero mírense. Cómo está Daisy. Está desatada. No sé si podemos mantener el podio. Al menos con eso me conformo. Es un juego que... Obviamente... Ah, mira. Esta está medio complicada. Esta de Super Nintendo. La del Valle Fantasmal. ¿Por qué? Porque te puede salir de la pista en... Creo que en dos curvas muy, muy concretas. Aquí presionamos. Ahí está. Hay que presionar el número. Cuando aparece el número 2. Un poquito después de que aparece el número 2. Mira. ¿Ya vieron? Y se van cayendo. Ahí creo que se apreció muy bien lo que pasa. Cuando vamos chocando contra los muros. Se van cayendo. Entonces... Pues básicamente... Estamos a merced de... ¡Ah! ¿Ya vieron? Híjole. ¡Madre! No, 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 no. Venga. Venga. Se puede, se puede, se puede, se puede. Venga, vamos. ¿Por qué? No, no se puede, no se puede. Sí se puede, sí se puede. Venga. Ellos también, ellos también, ellos también sufren esta... Venga. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Aquí estos de velocidad no son tan buenos porque... Híjole. Vamos. Vamos a ver si podemos... ¡Bien! Mejor de lo que pensaba. Al final recuperamos bastantes puestos y quedamos segundos. Bueno. No va mal, no va mal. En la general vamos... Híjole. Podríamos hacer... Obviamente a Pitch va. No, no, no. Perdón, les dije Daisy. Pitch va muy, muy desatada. Creo que va a ser... Primera seguro. Nosotros podemos pelear por el segundo puesto. Pero necesitamos llegar segundos y... Y esto, pues bueno. Va a estar, va a estar... No va a estar complicado. Va a estar un poco... Difícil. Mira, ahí tiene la Pitch. ¡Ah! Pues empezando así como empezamos... Mal. Venga, vamos. ¿La vieron? Le dieron el... La... La bala... Se la dieron... ¡Uta madre! Es que te quitan... La puedo entender perfectamente que haya gente que odie este juego. A mí me gusta. Me gusta más el de... Eh... Wii U. O en este caso... Eh... El que... Bueno, el de Nintendo Switch. Ahí está. Muy buena esa. Pero... Híjole. Este es... Este es uno de los... Podremos decir que es el de rompefamilias. Miren todos como vienen ahí como... Aperrados a quitarme. Y el problema es ese. Que yo necesitaba ese objeto para poder mantener la posición. A ver si puedo... Eso. Aquí es primordial y es muy, muy, muy importante. No solo tú, eh... Llevarte el objeto. Sino, eh... Quitarle los objetos. ¡Ah, chinga! Como él acaba de hacerme. Quitarle los objetos a los demás. Pues creo que no vamos a poder llegar ni siquiera al podio. ¿Cómo ven? ¡Hasta madre! ¡Ah! 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 Son muy abusivos. ¡Venga! ¡Miren! O sea... ¡Nah! Ni siquiera vamos a llegar a octavos. ¡No manches! ¡Venga! ¡Venga! ¡Áltima vuelta! ¡Venga! Tenemos que agarrar un objeto. Eso. Es primordial. Venga, vamos a ver si ahora no nos lo quitan. Venga, vamos a destrozar estas. Bueno, al menos pasamos ese. ¡Vamos, vamos, vamos! Un buen objeto. ¡Vamos! A ver si ahora no nos tienen una... Una azul. La hicimos. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué dulce sabor! ¡Qué dulce sabor! ¡Ah! Creo que vamos a quedar segundos. Vamos a ver. Sí. Quedamos segundos. Es que la hicimos muy mal en la primera carrera. Pero fíjense. Por dos puntitos... Quedamos segundos. Si hubiéramos quedado terceros, seguramente hubiéramos... Pues eso, hubiéramos quedado terceros. Me refiero a la carrera. Ya en el global hubiéramos quedado seguramente por detrás de Baby Mario. Es un juego que está difícil. O sea, a mí... Me es divertido, sí. Pero a veces tienes unas carreras en las que notas una frustración bastante enorme. O sea, es un hecho. Finalizábamos segundos. No, se nos dio bien. Se nos dio bien. No, no, no. No está mal, no está mal. Venga. Esto me gustaba mucho. El tema de... Del paseillo final, ¿no? De... La vuelta de la victoria. Vamos a ver. Qué bonito. Bueno, pues ya hemos hecho otra copa. Realmente... Ahí estamos, en segundo lugar. Muy bien, Peach. La verdad, lo has hecho muy bien. Felicidades. Pues... Quedamos segundos. Bueno. Muy bien. Pues vamos a ir a por la siguiente copa. La copa plátano. En la copa plátano... Vamos a... Primero vamos a... Bueno, en el Grand Prix. Vamos a elegir Garcin Motos. ¿Quién elegimos? Vamos a elegir a... Donkey Kong. Vamos a elegir a Baby Mario. Aquí. A Baby Mario. Y a Baby Mario vamos a elegir... A ver, aceleración. La moto podría ser. Manejo. Aceleración. Vamos a elegir... Vamos a elegir la motito. Vamos a ir a manual. Vamos a ir a la copa plátano. La copa plátano es de Nintendo 64 Teresorvete. Green Boy Advance Player 6 Guide. De ese ciudad delfino. Y de Gamecube, el estadio de Waluigi. Muy bien. Motos. Hay personas que comentan que las motos... Están un poco chetadas en este juego. Yo no lo diría así. De hecho, aquí es una muy mala elección. Y les voy a decir por qué. Porque las motos tienen un poquito más de derrape. Y aquí, por ejemplo, en el hielo... Se desliza más. Entonces nos podemos salir más fácil. Entonces, así como que no es la mejor opción. Miren. Había tenido que soltar el acelerador. Puta madre. No se preocupen, no se preocupen. Vamos. No se preocupen. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Aunque parezca que no. Vamos últimos, pero vamos a ir bien. Venga. Vamos a la... Esto. Eso es. Nada, 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 nada. Que nos den algún objeto bueno y vamos a recuperar. Vamos a recuperar. En este juego nunca hay que dar nada por perdido. Y nunca nada por ganado. Ahí la regué. Tenía que haber agarrado él. Venga, venga. Vamos, vamos, vamos. No pasa nada. Es la primera vuelta. Es la primera vuelta. ¡Dáimela! Justo el que yo iba a agarrar. Venga, vamos a ver si este... A ver. ¿Me lo quita nadie? Bye, bye. Y vamos, vamos. Bueno, no está mal. Este se lo vamos a echar al primero, al menos. Para molestar. Vamos. Bien, ahí está. Cuidado con el platanito. A ver si podemos aquí... Bien, ahí está. Eso, eso. Bye, bye. Venga, se puede, se puede, se puede. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya la agarramos. Bien, muy bien. Venga, hacia atrás. No, eso, qué buena. Están pegadísimos, eh. Ni se vayan a pensar que... Ah, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Venga, aquí. Vamos a dejarlos acá. Eso, eso. A ver si alguien, a ver si alguien la... La agarra. El platanito de turno. ¡Ah, madre! Venga, vamos. Viene detrás. Seguramente. Bien. Bueno, es lo que les comentaba. Estaba muy cerquita, eh. Estaba muy cerquita. Buen tiempo de vuelta. Dos cincuenta. Eh, quince. Vamos a quedar primero. Es lo que les comentaba al principio. No se preocupen. Igual pueden remontar. E igual, si van primeros, pueden directamente que les tiren todo el campeonato en dos segundos. Vamos a la playa Sky Guy. Este es de... The Get Boy Advance. Venga. Uno, dos... Ahora, dejamos pulsado. Ah, no. Tenía que haber sido un poquito antes. Miren, miren. Ya tenemos guerra antes de simplemente salir. O sea... Híjole, es que somos... ¡Ah! Híjole, y no me lo agarro. Nunca... Mira. Nunca me gustaron... Todos los animalitos son como... Bueno, al menos... ¡Al menos! Venga. Una, dos, tres. Venga. Ya, nada, 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 nada. Está, está complicada. Está complicada esta. Vamos, vamos, vamos. Se puede, se puede. Venga. Me la va a quitar. Vamos. No me la quites. Ya, como me la tiró en la cara, eh. Bien, bien, bien. Este. Lo que les comento, aunque ustedes ya tengan... El objeto da igual. O sea, ustedes agarren todos los que puedan, porque... Cajita que tú agarras... Cajita que no agarra el contrario. Ah, por ti va. Tómala. Vámonos. Ah, que... Aquí, por ejemplo, es muy bueno... Ah, ve... Ah. Miren. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Me quitaron el objeto y no solo contentos con quitarme el objeto. Me dejaron en octava posición. Bueno. Aceleré todo lo que pude para ver si podía... Ganar puntos. Bueno. Hemos pasado... A tercera posición. Estamos pegados. 23, 24, 25. Si no tenemos un desastre, podremos incluso llegar a podio. Bueno, llegar a podio. E incluso podríamos ganar si estas dos las hacemos bien. Bien. Esta es la versión de Nintendo DS de Ciudad Delfino. A ver. Uno. Dos. Aquí bajo pulsado. Ahí está. Es casi, casi cuando sale el dos, pero un poquito después. Miren, miren, miren. La aceleración tienen. Ahí está. Venga. Y me la quitan. Y me quitan el objeto. No, pues sí. Bueno. No importa, no importa, no importa. Venga. Se puede. Se puede. Ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien. No, 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 no. Me va a dar, me va a dar, me va a dar, me va a dar. Hijo de su madre. Miren, 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 miren. Ya vieron, ya vieron, ya vieron. Esto es Mario Kart Wii. Esto que acabamos de ver aquí. Da igual que bien lo estés haciendo. Te vienen todos así. En plan tropel. Híjole. Mario Kart Wii. Un Mario Kart bastante extraño. Como Nintendo Wii vendió muchísimo. Para muchas personas, el primer Mario Kart que jugaron fue este. Así que esto es lo que, para ellos lo que era. Ah, me salí por aborazado. Qué lástima. Bueno, vamos a ver si me da... Me podrías dar la bala, ¿no? Al menos. No. Bye, bye. Pero si lo estás haciendo de pena, Baby Mario. Venga, última vuelta. Venga, a ver si se puede aquí. Venga, vamos. Híjole, su madre. No, fíjense. Es que es imposible... No. Me voy a quedar doce. Ya, doce. Y encima te quitan los objetos. No, qué lástima. Y vamos muy bien. Qué lástima. Awww. Qué lástima. Bueno, pues ahora vamos a ver... Si llegamos a podio en el campeonato, va a ser... Va a ser suerte. Qué lástima. Obviamente ya no podemos ganar. Tenemos que luchar por el tercer puesto. Creo que el segundo ya es imposible. Pero fíjense cómo. O sea... No siento que lo haya hecho tan mal en esta carrera. Venga. Pero es que es así. Les recomiendo. Si quieren divertirse con amigos y echar carrilla y todo esto... Jueguenlo. Si quieren... Perder a los amigos también. Jueguenlo. Vámonos. Me va a dar en el aire. Me va a dar... Bueno. Y ahora no vemos. Venga. Peor ítem ever. El calamar. Venga. Hay que luchar por el podio, muchachos. Pero claro. Agarrando objetos. No haciendo esto. Vamos. Bien, bien, bien. Quería darle y no le pude dar. ¿Me dieron en el aire? Su Mouser. Hijo de su Mouser. Vamos. ¡Ay, no! ¡Ah! Me di cuenta en el último segundo que no era de las buenas. Al menos el primero me lo he hecho. A ver si ahora me das algo bueno. ¿Dame algo bueno? Pues no es algo muy bueno que digamos. Venga. ¡Vamos! ¡A madre! No sirvió de mucho. ¡No manchen! De hecho, hasta me perjudicó porque no pude hacer bien las... los giros. Bueno, ni modo. Agarra, vamos. No veo nada. No veo nada. No veo nada. No veo absolutamente nada. ¡Ah, chinga! No veo nada, no veo nada, no veo nada. No veo nada. ¡Ah, madre! Con lo bien que iba. Me va a quedar segundo. ¡Casi ganamos la carrera! ¡Casi la ganamos! Bueno, a ver. Creo que conservamos el tercer puesto. Sí. ¡Ah, no! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, perdón! Estaba confundiéndome con Mario. Miren, por un punto. Por un punto vamos a tener podio. No, 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 no. Hasta... Mira, tengo mi dedo pulgar que me duele de estar apretando el botón A del acelerador. ¡Wow! ¡Está muy bien! O sea, está interesante. Es difícil. Pero, ¡wow! ¡Qué frustración a veces, eh! Este campeonato ha sido un ejemplo... perfecto. De cómo te puedes reponer en una carrera. De cómo te la puedes perder y quedar el último por cuestión de... de azar, de destino, de suerte. Tenemos que ganar, eh. Tenemos que ganar y quedar primeros para ir desbloqueando cosas. No, no, no es tan... No podemos ir siempre quedándonos terceros, segundos. Mira, terceros. Ya. Bien. Gracias a esto ya hemos desbloqueado la copa hoja. Entonces yo creo que el siguiente vídeo... Vamos a ver cuál... Un momentito. El siguiente vídeo va a ser... Vamos a ver las dos copas que vamos a hacer para el siguiente vídeo. Va a ser... Un momentito, eh. Híjole, te digo que... Este mismo. Y si me duele la mano. Un momentito. A ver. No, manual. Quiero hacer esto para ver la copa. Ok. La próxima va a ser la estrella y la copa hoja. Esta tiene muy interesante. Tiene jungla de Donkey Kong, de Nintendo 64, que es una de mis favoritas. El circuito de Daisy también está bueno. Castillo de Bowser. Está interesante. Está interesante. Bueno. Vamos a ir a... Volver. Vamos a ir a... A volver al menú. Bueno, pues espero que les haya gustado. Como ven, es un juego especial. La verdad que está... Está interesante. Ahí está. Vamos a dejar la pantallita. Bueno, pues espero que les haya gustado. Como siempre les digo, amigas y amigos, es un placer, un honor tenerse en su casa, en su canal. Si les gusta, darle like, suscríbanse para darle soporte al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos. ajoajajajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaaja